Cuando nosotros asumimos en el 2015, encontramos por un lado una serie de sumarios iniciados, investigaciones y sumarios iniciados a profesionales de la salud que habían hecho esto que se conoce como cobro indebido, mal conocido como plus, porque en realidad es un cobro que sale por fuera de lo convenido con los profesionales, con los colegios profesionales, donde no solo los profesionales médicos incurren en la falta, sino también profesionales bioquímicos, de los colegios profesionales que atienden la salud en general podemos encontrar en todas las áreas. Para esto lo primero que se hizo fue la obligatoriedad de los prestadores, que la obra social tiene más de 7.000 prestadores en la provincia, de que tengan un cartel donde informen que ellos en este consultorio o en este ámbito no se genera cobro indebido. Por otro lado se hacen inspecciones en formas regulares y en forma intensiva de acuerdo a la época del año que en algún momento son como rastreo y en otros son dirigidas de acuerdo a las denuncias que tengamos de los distintos profesionales. Con respecto al cobro indebido, además de las denuncias que pueden hacerse en Casa Central y en todas las filiales de la obra social, también hoy se han sumado las filiales y la Casa Central de la Defensoría del Pueblo. Los lugares de denuncia están en nuestra página web, donde también puede realizarse una denuncia web y en la Defensoría del Pueblo la denuncia puede ser telefónica, puede ser presencial, como también acá en nuestra institución, y vía web. Y desde allá nos canalizan la denuncia a nosotros y nosotros avanzamos por un lado en un sumario y por el otro lado en una inspección correspondiente. Puede hacerse en Defensoría, nuestra normativa y la ley no nos permite a nosotros en la obra social con preservación de identidad. Creemos que la preservación de identidad va a generar la posibilidad o más posibilidades a los beneficiarios de generar denuncias y nos va a permitir a nosotros también dirigir las inspecciones que hoy se hacen, se siguen haciendo en forma continua.